Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. Con respecto a los obstáculos que tenemos para participar las mujeres en política, hay de diferentes tipos. Uno de los más conocidos es el llamado techo de cristal, que son aquellas barreras invisibles que nos impiden a las mujeres a llegar a posiciones de liderazgo y de poder. Pero además de este techo de cristal, hay otro tipo de obstáculos que muchas veces son menos conocidos, pero también son importantes y dificultan nuestro acceso. Uno de esos son, por ejemplo, los pisos pegajosos. Los pisos pegajosos tienen que ver con cómo se distribuyen las tareas de cuidado, las tareas de cuidar a los niños, a las personas ancianas, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o están enfermas y que generalmente recaen sobre las mujeres. Esto hace que muchas veces las mujeres no podamos incorporarnos al mercado laboral o lo hagamos en peores condiciones que los varones. Esto, por ejemplo, en el caso de Argentina, las mujeres tenemos una tasa de actividad que es 20 puntos por debajo de los varones. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es de 49% y en el caso de los varones es de más del 65%. Y por otro lado, tenemos también los llamados techos de cemento que tienen que ver con todos aquellos obstáculos de carácter subjetivo que las mujeres vamos interiorizando a lo largo de nuestra vida y cómo muchas veces pensamos, por ejemplo, que nos faltan capacitaciones o que no podemos hablar en público cuando los datos nos muestran que en Argentina las mujeres tenemos mayores capacitaciones que los varones. Mayores capacitaciones. El 60% de las egresadas en nuestro país son mujeres y las mujeres tienen más títulos de licenciatura, de maestría y de doctorado que los varones.